bienvenidos gente bonita y preciosa mis mujeres y hombres de remachizados a un sábado de macho soquooshkildendo estar como siempre ya saben ustedes son bienvenidos mis amigos ahí van mis saludos internacionales saliam priviet hello hola bitan casio salud chao konnichiwa salam alaikum y hola a toda mi gente hispanoparlante hoy voy a estar juntando dos vídeos que suelo poner por separado pero no creo que sea muy largo espero hoy les voy a estar hablando de la muy pequeña cronología de dimanche en esta segunda visita a wishy para las grabaciones del programa de shine super brothers y también de los momentos más dimachiosos porque hubo hoy 10 muy afortunados verdad y eso a pesar de las circunstancias que se estuvo viviendo durante estos días si no lo habían notado en dimanche pero bueno vámonos rapidito empezamos con el 30 de octubre que es cuando dimanche parte de beijín a la ciudad de wishu para les repito las grabaciones del programa y bueno él se ve divino con una gorrita con una chamarrita bastante ochentera en color verde con blanco y traía una mascarilla muy al estilo chino que por si no se habían dado cuenta trae imágenes de pixiu que es una criatura de la mitología china a la cual se le atribuyen ahora sí que poderes místicos como la atracción de la riqueza la buena suerte además de ser como un amuleto para repeler las malas energías los malos espíritus y muchas cosas más es toda una leyenda milenaria de la cultura china después está el 31 de octubre que dimanche sale a trabajar completamente todo de negro con un suetercito oversize blanco su gorrita que recuerden que fue un regalo de las dears mucho lente está usando la misma mascarilla sin embargo en la noche cuando él regresa a su hotel después de las grabaciones se le empieza a notar un poco raro un poco extraño les voy a estar poniendo aquí el vídeo para que los chequemos todas vemos que llega se para enfrente del elevador vaya ese es no es de sabio saber que está cansado entro al elevador y alcanzaron a escuchar el el bye bye pero muy muy así que muy bajito ni siquiera fue para hacer así que es muy clásico de dimanche no estaba estaba cansado ese fue el primer día en que notamos en especial yo yo noté un estado de ánimo una actitud en dimanche que nunca había visto no digo lo he visto cansado pero siempre pues poniendo su mejor cara verdad yo creo que todo mundo tiene un límite claro es un ser humano y es muy entendible después está el primero de noviembre que sale y regresa una vez más de trabajar él una vez más se ve guapísima verdad todo de blanco y otro vídeo que llamó mucho la atención de varias dears literalmente como que pasa que pasa por dimanche que pasa por la mente de él que que porque está así es este vídeo lo vemos llegando en el estacionamiento entrando entrando ahí está suan directo al al elevador al elevador al besar entran y todas las viernes dice no se despidió de nosotras ni siquiera nos volteó a ver no nos hizo así no nos dirigió a la palabra entienden todas estaban muy alarmadas y hay varias fotos exactamente de ese momento en donde podemos notar que el cansancio está de verdad brutal en Dimash. Definitivamente no estaba de buen humor para ser grabado, ser fotografiado, ni saludar. Una vez más es completamente entendible, ¿verdad? A pesar de que es muy empático o muy amable, pues hay momentos en los que no quieres ni voltear a ver a nadie, ¿verdad? Y ahorita les voy a decir las posibles razones de por qué pasó esto. Porque a partir de ahí fue hasta el 5 de noviembre que nos vimos de Dimash, ¿verdad? No hubo videos, no hubo fotos, no hubo información acerca de nuestro Dimash. Muchos dirán, son tres días. O sea, disculpen, para las DIR son hartos días. Son muchísimo tiempo, ¿verdad? Sin noticias frescas. Y esto fue porque una DIR, que por cierto es una preciatura, se llama Jade, ella es de China y siempre, siempre nos está reportando todo lo que hace Dimash, mandando material de excelente calidad. De verdad, eso es una lindura la mujer. Y literalmente hizo un contexto amplio de esta situación, de la falta de material. Y yo creo que eso también se aplica al estado de ánimo de nuestro querido a Dimash. Porque para empezar, ha habido un aumento importante en los casos de COVID allá en China. Y es por eso que están cancelando vuelos. También eso atañe a que, si se dieron cuenta, no hubo muchas DIR en los aeropuertos, ni recibiendo ni despidiendo a Dimash. Debido a esta cuestión, muchas DIR no han podido salir de Beijing debido a esta situación. Es decir, las ciudades de China están reforzando de manera estricta el movimiento de gente, entradas y salidas. Es por eso que también las grabaciones de muchos programas están siendo también muy restrictivos en estos controles. Tanto así que han reducido de manera importante la interacción de audiencia de fandoms antes, durante y después de las grabaciones de programa. Precisamente para que esto no se salga de control. Sin olvidar el pequeño detalle de que las grabaciones del programa de Shine Super Brothers han sido sumamente demandantes. Tienen el tiempo al límite. Muchos otros participantes también se les han visto demasiado cansados. Han dicho que las jornadas son bastante pesadas, bastante largas y no hay tiempo de dormir. Entonces yo ataño a que todos estos puntos, el aumento del COVID, la falta de tears, el horario tan pesado de las grabaciones han hecho ya estragos en nuestro querido Dimash. Muy razonable. O sea, no es un superhumano, no es un superhombre. Y obviamente todos, todos tenemos un límite. Esto aunado, yo pienso que también es que debido a estos, de este aumento de casos y que están siendo pues cancelados muchos vuelos, tal vez, tal vez en su cabeza pase la preocupación de y si cierran las fronteras y yo estoy acá y mi familia está allá, ¿me entienden? Digo, Dimash ya ha estado en algunas ocasiones alejado de su familia, pero a lo mejor también ya empieza a sentir como ese peso de estar lejos de su gente cercana, ¿verdad? De su hogar. Tal vez sea eso también. Entonces, vaya, todos estos puntos se juntan en él y pues obtenemos un Dimash así. Cuando veamos este tipo de cosas, pues respetemos su espacio, su privacidad, no nos sentamos ofendidas, pues si no nos saludó ni nada y pues seguir apoyándolo, ¿verdad? Seguir mandándole muchísimo amor y estando ahí siempre como su fiel ejército de tears. ¿Cierto, chicas? Y bueno, es por esas razones, sobre todo la de bajar la audiencia durante las grabaciones, que no tuvimos material fresco de Dimash en estos tres días, ¿verdad? Tuvimos muchísima paciencia. Pero es el 5 de noviembre cuando volvemos a saber de Dimash, lo volvemos a ver regresando de trabajar y vamos a ver este video. Se siente la diferencia de tal vez haber estado alejadito de las cámaras, de las fans, de las deers. Se le ve más fresco, vamos a ver. Lo vemos, es súper guapo, ¿verdad? Me encanta esa camisa que trae, con ese dibujo en los hombros. Vean nada más, cómo se ríe. Lo vemos con sus cartitas y su flor color azul. Bye, bye, bye. Color azul eléctrico. Beso, claro. Diferente, ¿verdad? Y de hecho, está otro videíto. Y este otro. Bye, bye. Ahí sí se despidió. Ahí sí nos volteó a ver, ¿verdad? Pero un Dimash completamente diferente, ¿verdad? Muy diferente. Una duda. He notado que ese color azul rey como que les gusta mucho a las deers chinas, ¿verdad? Recordamos que su micrófono que le regalaron también es de ese color y veo la rosa y es como el mismo color. ¿Tiene algún significado en especial ese tono? O no. Díganmelo en los comentarios si saben, por favor, ¿sí? Pero sí, lo volvimos a ver con ese rostro pícaro, seductor. Se veía particularmente divino el hombre, ¿eh? ¿No lo notaron? Yo sí. Yo sí. Y así es como llegamos al 6 de noviembre, que es cuando parte de regreso a Beijing y lo vemos muy guapo con un suetercito blanco y un pantalón de mezclilla, mucha gorra. Y se le vuelve a ver cansado. Cansado, pero atento a sus deers. Ahora nos vamos rápidamente... Estoy viendo el reloj. TikTok, tiktok, tiktok. Nos vamos rápidamente con los momentos dimachosos de aquellos deers que lograron, a pesar de las circunstancias, tener su momento glorioso. Claro que sí. Vámonos de lleno con el primero, que es justamente cuando están en el aeropuerto para partir a Wish U. Vamos a ver el video. Vemos que ahí está firmando. Gracias por el club de Sudad, DIR. El cliqueo de la cámara. Ay, qué emocionada está. Dimash Tawla. ¡Qué buena idea, eh! Cuando le pidas autógrafo a Dimash, poner tu nombre para que él sepa exactamente cómo escribirlo. Así le voy a hacer. Más porque mi nombre es difícil, ¿verdad? Ahí, léate. Excelente idea, chicas. Pero vimos a muchas deers muy emocionadas, muy contentas con su autógrafo. Después está este chico, este chico de IR, que me encantó. Me representa totalmente el hombre. Vamos a Dimash justamente cuando va a partir. ¡Dimashí! ¡Dimashí! ¡Ay, mi herida! Y su mano, así como, quítate. Y le firma su disco. ¡Ay, está súper emocionado! Me encanta. Vamos a repetirlo una vez más. ¡Dimashí! ¡Dimashí! Llega y la abraza como si fuera su hermano. ¡Ay, me fascinó la actitud de este tier y nuestro Dimash siempre atento! ¡Dimashí! 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 ¡Wow! Casi casi no lo puedo creer, ¿no? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Me encantó ese momento Dimashioso! ¡Dimashí! 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 ¡Qué pasó! abrazo, abrazo de eso y Swan como hasta para allá, por cierto notaron que ahora no hubo regalos para nuestro Dimash no, pues no, después de la santa regañiza que les puso esta Swan pues ya han de haber dicho no regalo nada, bueno a excepción de las cartitas y las flores pero ya como regalos grandes como muñecos, libros, así ya no hubo, a excepción de uno que es el que les voy a estar poniendo a continuación, ella si lo logró vemos a Dimash y de repente, tenga dijo aprovecho que no hay ninguna manager por aquí y le dio que es como un peluchito y se lo guardó en el bolsillo logró darle ese detallito a nuestra querida Dimash, luego vamos a ver este video en donde vemos a Dimash caminando en el aeropuerto cansado me encanta su suéter como de viejito pero hasta a él se le ve divino ahí, si le entregan otro álbum quítale el tapón por favor y la chica, no tienes pluma no, no tengo dame dime, dime y se lo firma detallazo se acordó que al lado había una pluma y lo firma le autógrafo vio el teléfono wow un libro y sigue caminando en serio tal vez sin ganas de que lo graben y así es como llegamos a este video donde vemos que entra al elevador as deers y como no claro, yo también entro y sigue firmando álbums Natalie Dimash ay, Dios mío se le ve cansado claro hace este gesto como diciendo ya no puedo más yo lo que quiero es llegar estar en mi soledad acostarme y es cuando cuando dices oh por Dios Dimash tiene la paciencia del tamaño del universo porque a pesar de todo sigue siendo lo más educado posible lo más atento y lo más amable posible y gracias a estos videos es cuando yo digo reitero confirmo me pregunto dígame ¿qué otro artista es capaz de hacer eso? es capaz de permitir que compartan con él un lugar tan pequeño en donde literalmente lo están grabando con la cámara en frente de él porque o sea por favor vean realmente está cansado y hasta podría yo decir que fastidiado y aún así sigue firmando autógrafos pues poniéndoles atención en cierta medida a las deers y portarse de una manera muy sencilla o sea cuando yo creo que lo primero que quieres es mandar a todos a volar incluso yo o sea yo no soy esa dulce persona muchachos no tengo un carácter bastante bastante fuerte y simplemente o sea si me salto una comida si no como y tengo hambre o no duermo bien me convierto en un monstruo de verdad o sea estoy insoportable insoportable ahora imagínense una persona que como Dimash que no come bien porque no debe comer bien no duerme bien y no es de traigo pasado una noche no él trae está desnochado desde hace yo creo que semanas y que tenga ese temple uff mis respetos totales a él yo ya les hubiera mandado a otros lugares ¿verdad? ya está les enseño cómo irse literal wow 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 me encanta y así mismo está este otro videíto en donde vemos que ya está en el auto letra ah y le hice letra for you se le olvidó después de todo ese caminata que se echaron darle la carta y abre si ya cierra la puerta porque a él le ha de dar pena pues como cerrárselas en la cara ¿no? pero wow mi vida qué artistaza caramba qué artistaza es nuestro querido Dimash y justamente ese día cuando llega a Beijing el 6 de noviembre es el primer día de nevada en Beijing y las Dears no se pudieron quedar atrás y vean nada más escribieron Dimash en la nieve wow que lindas por cierto créditos totales a todas las Dears que suben este material para mantenernos informadas de Dimash allá en China sobre todo a esta chica que se llama Jade les repito síganla en su Instagram porque tiene muy buen material pero créditos totales a ellas y bueno con ese lindo momento de las Dears que escribieron el nombre de nuestro príncipe Cazajo en la nieve cierro este video con grandes momentos a pesar de las circunstancias pero grandes momentos para las Dears pero también para forjarnos una vez más ese inmenso cariño paciencia sencillez humanidad que tiene nuestro querido Dimash muestras grandes de por qué amamos tanto a nuestro querido Dimash mucho más allá del artista que es bueno les mando un abrazo y un beso enorme a todas y cada una de ustedes y nos vemos en la que sigue Sobo